No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te dé caramelos de menta como yo, nena Sí, sí, son para ti Para mí eres como un dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor Luis, sí, ven a bailar Caramelos de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor Luis Todos bailan el twist En el mar a sol estaré contigo, pero nunca dejaré de bailar el twist Sí, sí, mi dulce eres tú Para mí eres como un dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor Luis Sí, ven a bailar Caramelos de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor Luis Todos bailan el twist En el mar a sol estaré contigo, pero nunca dejaré de bailar el twist Sí, sí, mi dulce eres tú Sí, sí, mi dulce de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor Sí, sí, mi dulce de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor Sí, sí, mi dulce de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor